Y te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar ya que pagaste muy mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte no hay cuidado que la gente de eso no te enterará Lleganos con decir que un hombre cambió mi suerte se unaran de mí y que nadie sepa mi suerte no te asombre si te digo lo que fuiste un ingrato con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererte que no hay cuidado con la gente de eso no se enterará Lleganos con decir que un hombre cambió mi suerte que no hay cuidado con la gente de eso no se enterará que nadie sepa mi suerte ¡Margarita! ¡Margarita! ¡Y arriba de la zona se da 41! ¡Y arriba el switchi! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Otra! 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 ¡Esta Encantante! ¡A ver por aquí la maestra se llegó! ¡Qué bien maestra! ¡Pásele maestra! ¡Pásele maestra! ¡Bien! Un aplauso pero la maestra... ¡ movement la carrera! No te preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión, ¿por qué me importa si te llaman? No te preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión, ¿por qué me importa si te llaman? No te preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión, ¿por qué me importa si te llaman? No te preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión, ¿por qué me importa si te llaman? No te preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión, ¿por qué me importa si te llaman? No te preguntes por qué, he sido bueno contigo No te preguntes por qué, he sido bueno contigo Ella necesita, no estuvo en su cuerpo Mueve y a veces se muere de ganas Y se cansó de esperar, recostada en la cama Muchas gracias Bueno más Gracias ¡Los amigos! Unyo 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 A ver, que sirva un parejo Pásenla a bailar Representarla A la escuela Nicolás Bravo de Tecate Trilla Sola de frotarse la piel Pura y mogada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Ella necesita que duerme en su cama Que estén en su mesa Que suene en su almohada Ella necesita que suene en su cuerpo Que hoy baila, besen, se mueren de ganas Se cansó de esperar Recostado en la cama Ella necesita que duerme en su cama Que duerme en su mesa Que suene en su almohada Ella necesita que duerme en su cama Ella necesita que duerme en su cama La tierra donde naciste Suelo, suena y suena en su cama Y ella necesita que duerme en su cama Cuando uno está La tierra te pudo Guerra y ciudad La tierra tus días Y donde me amas Quiero un quejito Quiero un lamento Y nunca lo olvido Me llamo mis sentimientos Y sé yo Oigo ese grito Vivo el recuerdo Por mi sangre Me llamo De mi tierra Me llamo Sufrir Será lo que hay en sí Que estén Con el cielo Y aquí les voy a nacer Aplausos Nuestro Y aquí La tierra runners Oiga La tierra La tierra Que estén Que estén Que estén La tierra Que estén Ramínez Bien Para своих Vivo es La La sto La calle y cantó, llena que aquí nos tiene un reto, a mí no te beso, y te apoya a tu corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empujas, tierra y su mal, la tierra tus vías y no te ven más. La tierra te empujas, tierra y su mal, la tierra te empujas, y te apoya a tu corazón. La tierra te empujas, tierra y su mal, la tierra te empujas, y te apoya a tu corazón. La tierra te empujas, tierra y su mal. La tierra te empujas, tierra y su mal, la tierra te empujas. La tierra te empujas, tierra y su mal, la tierra te empujas. La tierra te empujas, tierra y su mal, la tierra te empujas. Ya no eres. La tierra te empujas, tierra y su mal, la tierra te empujas. La tierra te empujas, tierra y su mal, la tierra te empujas. Ya no eres. La tierra te empujas, tierra y su mal. La tierra te empujas, tierra y su mal. La tierra te empujas. La tierra te empujas, tierra y su mal. La tierra te empujas, tierra y su mal.